Hola mis amigos de YouTube, bienvenido a un video más, te saludo a tu amigo Víctor, estás en tu canal Permacultura Orgánica Hoy pues vamos a cosechar nuestra variedad physical grafite, tenemos en producción, tenemos en tercer nivel, arriba tenemos en producción nuestra variedad physical grafite Así que quédate hasta el final, el video va a estar buenísimo, interesante y ahora pues tenemos la gran visita de un experto en pitajayas, productor de pitajayas y un comunicador social, mi amigo Elías Viene desde Guarmey, ha traído también plantas, bienvenido amigo Elías, nos ha traído plantas, también vamos a intercambiar variedades Y acá te llevas mi amigo, unas variedades que no tengas, gracias por las variedades que me has traído Felicitándote amigos, sobre todo, sobre tu canal de Permacultura Orgánica que es muy visto, tiene muchos suscriptores y sigamos adelante Gracias amigos, vamos a cosechar arriba Acá nos encontramos pues en tercer nivel Como ven nuestra plantación está avanzando Acá tenemos la fruta Physical Grafite Que está en producción Esto pues me ha dado en seis meses Ya hemos cosechado varias frutas Hoy pues vamos a para nuestro canal Este video Mira amigos Physical Grafite Tiene un parecido a American Beauty Si no eres experto fácilmente puedes equivocarte, puedes confundir Este es American Beauty Y este es Physical Grafite Solamente puedes diferenciar, este es más oscuro Verde más oscuro Esto tiene un poco amarillo Siempre Verde más oscuro Physical Grafite Por ahí una diferencia A ver amigos, vamos a cosechar Acá tenemos frutas Ah, primero siempre desinfectar A ver amigo Elías, tenías alcohol por ahí Siempre para cada corte hay que desinfectar No olvidarse eso Para cada corte A ver Ahí está Tremendo Vamos a cosechar Vamos a pesarlo también Esto es fruta orgánica A ver amigo Pésalo Tantealo Acá hay otro más grande todavía Tante balones Amigos Mira esta fruta Mira esta fruta Es más larga Totalmente orgánico 100% orgánico Te aconsejo que plantes esta variedad Ahora vamos a degustarlo Vamos a pesarlo también Amigos Acá tenemos Tremendas frutas Grafite Estas son las tres últimas Eso es lo más hermoso De cultivar Varias variedades Acá yo sigo teniendo fruta En este cultivo En mi huerta Sigue habiendo frutas Ahora estamos cosechando Las últimas de grafite Estos tres son últimos Ya coseché bastantes Este video pues Para que conozcan mis amigos Ahora vamos a partir Vamos a pesar Vamos a degustar Así es Acá está su planta Su esqueje Es como les digo Casi un tono Casi parecido A American Beauty Pero la fruta Es distinto Diferente A ver amigos Vamos a pesarlo Vamos a conseguir una balanza Ahorita A ver de los tres Vamos a pesar esto O está un poquito Más grande De los tres Hoy la balanza Se cae Se cae A ver Ahí está Nuestro Grafite Physical Grafite Llegó a novecientos Exacto Novecientos Gramos Novecientos Algo más Pero para ser Primera vez Para ser Primera cosecha Yo contento Totalmente Agradecido Agradecido Con Dios Agradecido Con todos Mis amigos Con todos Mis amigos Que me apoyan Con su like Con su suscripción Gracias amigos Por ustedes Esta fruta Por ustedes Esta producción Ahora vamos a partir Los amigos Mis amigos Acá tenemos La gran visita De mi amigo Elías Nuestro amigo También amante De pitajayas A ver Vamos a Invitarle A que El mismo Que aprecie Que lo parte Que el mismo Él es experto En pitajayas También va a catar El grado Briga Ahorita En estos momentos Amigo Elías A ver Ahí tienes La fruta La enorme fruta Ese es Grafite Acércate Camarógrafo Ese es El color Muy Peculiar Rosadito Adentro Por encima A ver Te ayudo Corte Corte Por encima Por Cáscara roja A los bordes Rosadito Al medio Blanco Medio Blanco Eso es Grafite Física Grafite Y medio Alargado La fruta No es redonda Medio huevo Así Medio largo Medio largo Es la fruta Esa es la característica De nuestro Grafite Amigos Cuanto Amigos Sin palabras Con vuestro Permiso Vamos a Probar Prueba Amigo Elías Que tal El toquecito De acidez Es característico De esta variedad Grafite Felicitaciones Amigo Víctor Gracias Gracias Amigo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Por la licita Es una variedad Que apunta a ser Bastante comercial Bastante comercial Así es Mercado internacional Exactamente Vamos a conquistar Con esta variedad Mercados internacionales Mis amigos Mis amigos Con nuestra variedad Física De grafite Un poco alargada La fruta Bien grande Mira Dos manos No alcanza Ya hemos pesado Ya hemos degustado A ver amigo Acá vamos a hacer Una consulta A nuestro amigo Experto A nuestro amigo Elías Gracias En primer lugar Gracias por su visita Amigo A ver Que opiniones Que consejos A este huerto Orgánico Yo también soy Nuevo en este cultivo Pero amante De esta pitahaya Amigos Por lo visto Nuestro amigo Ha empezado Con buen pie Uno Por el Calibre Del fruto Que está saliendo Y por el sabor También Y también es sorprendente Por el lugar La ubicación Esta es una zona Greste Rocosa En este momento Bueno Hay un poco De sol Pero mayormente Está con clima Bastante frígido Felicitaciones Amigo Gracias amigo Elías Así es Mi amigo Tremenda Las frutas Muy enorme Para ser Primera vez Yo contento Agradecido Con Dios Agradecido Con todos Ustedes Así es Mis amigos Llegamos A la parte Final De este video Muchísimas Gracias Por estar En tu canal Permacultura Orgánica Gracias Por tu Suscripción Gracias Por darle Like No dudes En comentarme Si tienes Algunas consultas En buzón De comentarios Coméntame Cualquier consulta Nosotros estaremos Respondiendo Gustosamente Muchísimas Gracias Mis amigos Hasta nuestro Próximo Video Gracias Gracias Adiós ¡Gracias!